Jorge, lo primero que te vamos a preguntar es, ¿cómo estás trabajando estos días en Palermo? Sabemos que se ha ablandado, por así decirlo, un poco el ingreso de variadores y todo eso. Contanos cómo estás trabajando durante la cuarentena. Mirá, lo principal, hoy por hoy tenemos galopadores, tenemos muchos peones que lo quiero destacar, muchos de los peones han sido casi héroes, yo lo dije en un reportaje el otro día, porque se han bancado la cuarentena en Palermo. En realidad, lo que más te mata es la incertidumbre de no saber cuándo vas a volver a tener carreras. Sé que Palermo y San Isidro se están desesperados para volver a correr, pero, viste, todo depende mucho de... Todos estábamos creídos que el lunes se iba a aflojar un poco estas regulaciones y evidentemente el gobierno está viendo algo que la mayoría de la gente no ve o que sí ve y está muy afectada económicamente y no sabe cómo salir. Pero las regulaciones siguen siendo duras, así que no tengo idea de lo principal es cuándo vamos a volver a correr. Nosotros esperábamos en mayo, por ahí, carreras con menos premios, porque solamente no íbamos a tener el aporte de las máquinas ni del fondo, pero por lo menos volver a la actividad. Muchos de los propietarios querían eso. Y bueno, ahora no tengo la certidumbre, pero seguimos creyendo y siendo optimistas de que también a lo mejor todo esto que están previniendo viene más flojo y bueno, y se puede retomar un poco más pronto la actividad. Jorge, vos recién lo decías, la gente valoraba mucho que tus peones se quedaron en Palermo, como sabíamos no podían salir si ingresaban, peones variadores también que varían los caballos, digo, recién decías la importancia de tal vez tener una fecha a la que apuntar para volver a correr. ¿Es difícil para el personal, digo, mantenerlo para que vaya a laburar todos los días cuando no se sabe cuándo se va a volver a correr y lo que se especula es tal vez largo? Es durísimo. Solamente se mantiene la gente porque sabe que, porque aman a los caballos, aman la actividad y saben que tienen que sostenerla con el caballo andando porque tienen que cobrar el sueldo también y saben que si el caballo está parado, retomas dentro de 3, 4, 5 meses y se hace inviable para los propietarios. Tienen mucha noción de todo, de toda esta rueda económica como la tenemos todos nosotros, pero se les hace difícil y se nos hace difícil a todos. Yo creo que en La Plata fue bravísimo, en San Isidro es durísimo y se te hace difícil, se te hace complicado porque vos tenés también la incertidumbre del dueño de los caballos. ¿Qué pensará? Yo la verdad que tengo suerte, tengo gente que me apoya con los gastos, la verdad que tengo mucha suerte con los propietarios que tengo, pero no sé si todos están igual. Claro, lo decíamos hace un ratito, te queríamos tener también porque junto a Roberto Pelegata, me parece, sos uno de los, sos los dos entrenadores más grandes de Palermo, bueno ahora está sumado Carly con el proyecto de Rubio B, pero digo, por logros, por cantidad de caballos, ustedes, uno va a la mañana y ves los caballos de Pela en cantidad, los caballos de Jorge en cantidad, digo, tienen una estructura muy grande que sostener por cantidad de caballos, por cantidad de peones, se han ido muchos caballos tuyos al campo, recién nos decías hay peones que hay propietarios tuyos que han sostenido los caballos acá, pero ves en la Villa Hípica que se han ido caballos al campo, no sé si es tu caso. Mirá, este, yo no se me ha ido ni uno, al contrario, viste, no pude recibir otros caballos, yo hablé con los dueños de los caballos, les di la opción, y bueno, todos estamos esperando, a ver cuándo, cuándo esto, cuándo, cuándo, cuándo hay alguna luz al fondo del túnel, por ahora no se fue ninguno de los caballos, así que estamos, nosotros estamos así, yo no tengo, tampoco, Vite Pela tiene otra estructura, yo tengo 70, 75 caballos, es mucho menor la estructura, así que es más, para mí es más controlable, pero sigue siendo grande, igual, estamos todos preocupados, viste. Jorge, yo voy sumando preguntas de la gente, porque siempre me gusta que la gente se sume, y acá Agus Intra dice, ¿cómo son los vareos teniendo en cuenta que no hay carreras? Los caballos, ¿qué es lo que están haciendo a la mañana? Mirá, yo en general trato de trotarlos, galoparlos, y una o dos veces por semana les hago galope largo, para que mantengan la capacidad heroica los caballos, y no mucho más que eso, hay algunos cuidadores que yo veo que le ponen la montura, yo no le encontré sentido a ponerle la montura ahora, porque probablemente provocás alguna lesión en los caballos, y no tenés la certidumbre de cuándo vas a correr, cuando yo vea que esté más cerca las carreras, seguramente voy a ajustar el entrenamiento de los caballos, pero por ahora es eso nomás, tratar de mantenerlos, que es importantísimo, mantenerlos en actividad es importantísimo, para evitar las lesiones de adentro del bosque, la infosura, el cólico, el hacinamiento, las patadas porque están sobre sí los caballos, es fundamental lo que estamos haciendo, pero es eso nada más. Sí, también un poco, por esto era tanto el problema de la situación de La Plata, recién lo leí acá a Diego Storto que nos saludaba, y que estuvo ahí metido un poco en esto de que vuelvan las carreras de los vareos en La Plata, y digo también un poco porque los caballos necesitan salir, porque estar en el box todo el día es una cosa que los puede llevar a cualquier lesión, como decías vos, una infosura, o un cólico porque se come la cama, o patea porque está nervioso todo el día encerrado, así que bueno, ahí en Palermo, por lo que entiendo, desde siempre han podido salir, así que ese es un punto a favor para la sanidad de ellos. Sí, gracias a Dios sí, gracias a Dios sí, pero te vuelvo a destacar, fue fundamental el apoyo de muchos variadores, fue fundamental de mis capataces, unas fieras, unas fieras porque se han quedado, bueno, nos reemplazan a nosotros que yo también, yo ya tengo 60 años, está grande, no podés hacer, yo en otro momento hubiera tenido otro tipo de actividad en esta pandemia, pero bueno, Pela también es grande, ellos estamos grandes, tenés que, estás limitado, es la verdad que estás un poco limitado, y ellos han tomado la conducción del estudio y la verdad que unos fenómenos. Bueno, muy muy bueno y muy bueno el mensaje, también teniendo en cuenta de toda la gente que esta actividad emplea, la industria justamente que es, y que ustedes los entrenadores son la cara visible, por así decirlo, pero que para que les vaya bien, como te va vos, tienen que tener un equipo atrás, un equipo grande, y como yo te digo, cuando lo veo con Pela, lo veo con vos, veo equipos de trabajo y no solo una figura, así que primero que me parece muy bueno ese mensaje, y acá tenemos algunos mensajes de la gente, por ejemplo, Segundo Coronel dice, saludo desde Wale Wai, ¿se acuerda de Roman Ross y de Diegol? Sí, a Diegol lo tengo anotado acá en mi grilla de cosas por preguntarle, porque Jorge fue el entrenador de Diego Maradona, uno de los entrenadores de Diego Maradona, pero no me lo respondas ahora Jorge, eso lo vamos a hablar un ratito más tarde, porque quiero empezar preguntándote, porque tuviste unos últimos dos o tres años que fueron brillantes, y quiero preguntarte un poco por eso, y arranquemos por los nacionales que ganaste, yo me voy a quedar con lo de Cooptado y con lo de Roman Rosso, contame un poquito cómo viviste cada uno de ellos, que son carreras muy importantes, más vos que sos Palermo, sos de Palermo. Bueno, para la gente, para los que tenemos mi edad, más o menos alrededor de 60, el nacional es la carrera, y es la carrera con la que soñé, cuando yo me inicié a los 17 años, era correrlo, bueno, me había tocado correrlo algunas veces, dos, tres o cuatro, había entrado tercero, había entrado cerca también dos, tres veces, pero ganarlo era, no sabía si lo iba a poder ganar, y de repente aparece Cooptado, en el 2014, que me hizo dar el título de entrenador del año, un fenómeno de caballo, un fenómeno que mereció ser triple corona, porque él pierde el jockey, tú pierdes, si la pasás la carrera, pierdes una carrera que, tuve que cambiar jockeys, en el intermedio de las carreras tuve que cambiar a los jockeys, porque Altair tenía compromiso, y me perjudicó bastante, y bueno, perdió la polla y el jockey club, los pudo haber ganado bien, y fue un gran caballo y me dio el primer nacional, indescriptible, a la noche me fui a Kentucky, que ahí compré la madre de Blue Price, claro, leí una nota, ahí compré la madre de Blue Price, se la compré para un propietario, que vino a lo de Nacho Paulowski, es decir, él, yo no entiendo mucho de yeguas, por eso me mandaron a elegir, pero enseguida lo llamé, Nacho, ¿qué te parece esta yegua? Me dijo, traela. La premió con Blue Price, y sale Blue Price. Que después la cuidé yo, y ganó el Selección conmigo, y se exportó, sí, un privilegio haber cuidado de esa yegua, yo cuando llegó a Estados Unidos, le dije, Ignacio, que es gran amigo mío, esta te va a cambiar la vida, y le cambió la vida, no creo que cuide nunca más una yegua así, bueno, ya después se vio lo que hizo, pero antes de debutar, también yo le dije, esta yegua va a ser la yegua del año, está el dueño, está Nachito Pawlowski, que te lo puede corroborar, era fuera de serie, integralmente, porque tenía una sanidad, una velocidad, todo era fácil con ella, una fenómena. Y después, a los tres años... Vale, porque me quedo con Blue Price, y no quiero que nos vayamos a Blue Price, porque al final me parece que está bueno, y que ella termina siendo la yegua más influyente argentina de los últimos tiempos, uno se dice, Pasiana, Bayacoa, viene Blue Price y te gana una Breeders' Cup, o sea, estamos hablando, primer mundo absoluto, carreras de primer nivel mundial, ganó el selección acá, o sea, fue la mejor acá, y fue prácticamente la mejor en Estados Unidos, Jorge, y vos recién lo decías, trajiste a la madre, y Blue Price desde chiquita, ya te mostraba que era una yegua diferente, contame cómo viviste la campaña de ella, porque hay un grupo uno, yo no sé si es la polla, que a ella la atajan de todos lados, dos yeguas de la providencia, el selección, el selección, y ella gana igual, si vos la ves la carrera, si los que están mirando la ven, la ponen, está fácil, oye, y tú la ves, que haya ganado esa selección, es un milagro, un milagro, porque bueno, corrían en Junta, Kononkop, y la otra, Hispanidad, y bueno, me hicieron el juego de Junta, pero al límite, muy al límite, y esta yegua lo superó, lo superó, y ganó, a mí, después que la vi, y si, mira, tengo un reportaje, ahora con este tiempo libre que tenemos, donde, yo, después de la carrera, me preguntan, creo que vos, no, no, vos no, 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 vos no, vos no, Adri, no me acuerdo quién, y le digo, no, con esta yegua gana el Nacional, seguro gana el Nacional, y yo no soy un optimista, un tipo de hablar, gana el Nacional, seguro, y terminó de cruzar el disco del selección, y bueno, la explosión, ¿no? Porque, digo, también una carrera así, con esos contratiempos, por así decirlo, debe ser un desahogo. Sí, sí, pero aparte, después vino al día siguiente, vino a la venta, así que, nos quedamos sin el Nacional, pero, yo le tenía, para mí era una yegua única, y Ignacio, cuando lo hablés con él, vas a ver, él tenía en ese momento, la que cuidaba a Api, que no era mala, era buena yegua, dona Bruja, digo, esto es otra cosa, Nacho, esto es otra cosa, el selección de Palermo, ver, fíjate cómo lo ganó, y después cuando la fue teniendo, la fue teniendo, se fue convenciendo, y bueno, y este, y mirá dónde llegó, le cambió la vida a él, y, y a nosotros, al Turfa Argentino, porque es una de las yegua, modelos de los últimos años. ¿Cómo viviste esa Breeders' Cup? ¿Te imagino en tu casa, teléfono, computadora, viéndola? Sí, aparte, yo soy gran amigo de Ignacio, Ignacio es mi gran amigo, todos los años trato de ir a verlo, de muy chico somos amigos, es una persona, un gran cuidador, que tuvo, tuvo que esforzarse mucho en Estados Unidos, para poder, y Blue Price le cambió la vida, y bueno, me puse contento por la yegua, por Nachito Paulowski, que se la recomendó, al dueño que la, que la compró, sí, por, aparte, Nacho también es gran amigo mío, la crió él, fue una, una cosa, fantástica. Mira, acá dicen, Leo dice, la carrera que gana debutando Blue Price, fue increíble también, este, tremenda, con Barroso ganó, venía última desconectada, en el Artigas, ah, me acuerdo, sí, y después pierde, pierde la polla, con Francisco, bueno, no tuvo toda la suerte tampoco, pero, el, el Artigas lo gana, fue fantástico, la velocidad con la que pasó, los últimos 50 metros, era un fangal la cancha, fue fantástica, una llego a, una llego a fenomenal. Y, y después digo, perdió la polla, pero te, te ganó el Selección. Claro, perdió la polla, nosotros no podíamos creer que había perdido la polla, con Francisco, con Leandro, que, que otro, otro de los buenos aciertos que tuvimos, lo fui a buscar a Francisco a, a, a Brasil, lo traje, se lo contrató, y bueno, y, y después se fue al firmamento, por, acá la plata, generalmente manda, así que, nosotros tenemos presupuesto limitado, para todo, para comprar, para, para, pero bueno, Domingos empezó acá, Francisco también empezó, lo fui a buscar, y después buscan horizontes, Wilson, Wilson, explotó, me parece, la dupla con vos. Sí, sí, bueno, Wilson es, Wilson empezó conmigo de aprendiz, y era, yo ya veía condiciones naturales, tremendas, no lo dejaban salir del colegio, de la escuela de aprendices, era un poquito díscolo, pero después, cuando retoma, retoma en el estú, ya estaba medio, medio, viste, que, que no andaba, no andaba, y hablamos, y, y bueno, Ural tuvo mucho que ver, lo, 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 lo hablaba, y después vino al estú, y, y bueno, y, y el primero que saca a correr, fue, ganó pilas de carreras, ganamos la estadística de San Isidro, en la arena, ganamos pilas de carreras, pero, primero, se cae Goncalves, y liga Román Rosso. Y vamos a hablar de Román Rosso, ya que lo nombraste, hablemos de él, porque la gente pregunta mucho por Román Rosso, y estuvo en este, en este año, como digo tuyo, que fue espectacular. Contame cómo viviste ese, ese nacional de Román Rosso, antes de hablar del latino, que, que yo tuve la suerte de estar allá en Maronias, y la verdad que fue espectacular. ¿Cómo fue el nacional Román Rosso? Uno lo veía ese galopón impresionante adelante, ¿cómo era el caballo? ¿Cómo lo, cómo lo fuiste llevando? Un crack, un crack que al principio, el caballo, yo siempre creí que era un caballo fenomenal, y el caballo las dos primeras carreras, bueno, la primera debuta en el Pena, y ahí, más o menos, después, el caballo corre la de perdedores, y ahí se cae, Rueda Goncalves, y el caballo le pisa la mano a Francisco, y bueno, cuarto, pero no me llenó, yo no había cuidado a Román Ruller, pero me habían dicho que los caballos por ahí, eran medio, viste, medio, medio, débiles de carácter, cosa que después no fue así, me tocó, y tú, un bárbaro Román Ruller, pero, fue mi pensamiento, entonces digo, bueno, lo voy a llevar a una carrera floja, para que el caballo despegue, ni que hablar, fue a San Isidro, ganó por 17 cuerpos, creo, 16 cuerpos, y ahí empezó a ser el caballo, que, 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 fue a la plata a correr a ganadores de una, la ganó, ganó una carrera imposible, que venía un 1, un 1 adelante, ahí está, y el caballo gana, después el caballo, medio, me decepciona, en la pista pesada, le gana bien el péndex, pero muy bien le gana, pero la cancha estaba muy mala, y después lo agarra el péndex, le gana fácil, él gana el grupo 1, del provincia de Buenos Aires, y se vende el caballo, se vendió, sí, guau, y el dueño, el dueño, lo vendió, yo lo vendí, pero, viste, no estábamos convencidos, y se pre-anotaba para el nacional, y se demoró un poquito la entrada del dinero, papá, y nos miramos con el dueño, si el martes a las 12, no está el dinero, lo ratificamos para el nacional, nos llegó el dinero, lo ratificamos para el nacional, y no me olvido nunca la mirada de Luis, cuando le dije, mirá que lo sigue Wilson, y él me dijo, pero mirá que falero, dale a Wilson, seguilo con Wilson el caballo, que Wilson es un jockey extraordinario, y me aceptó, todo lo aceptaba, un tipo, un amigo, no sé si hemos hecho grandes amigos, un fenómeno de persona, él, Sofía, la hija, bueno, lo aceptamos, y se fue acercando el nacional, y Pelagata tenía tres, sí, sí, el del firmamento, Areco, y uno más, que no me acuerdo, el Butagdín, ese que, que nos iba a ir a salir, a variar la punta, pero bueno, hablamos con Willy, hablamos con Willy, que yo siempre le doy mucha libertad, a los jockey, y dijimos, mirá, este es una máquina, anda espectacular, papá, papá, no escuchemos nada, y prendele, y bueno, Wilson después, el caballo lo ayudó, pero, él sin instrucciones precisas, fue para adelante, lo dejó correr, y el caballo, bueno, debe haber sido de los nacionales más impresionantes que se vio, porque echó 33 y pico, y ganó por varios cuerpos, de punta a punta, pasa que era un estuchico, era yo, no tuvo tanta, tanta presa, claro, pero, ¿sabés lo que a mí me asombra de Roman Rosso? Primero era el galope del caballo adelante, verlo como braseaba, y después, lo hablamos con Gus Duprat, que no sé si está conectado, se debe acordar, el día que Roman Rosso gana el nacional, la ráfaga de fotos, de los últimos 100 metros, o 50, es impresionante lo que el caballo se suspendía, con las cuatro patas en el aire, esa foto es histórica, yo saqué una foto, pero el caballo está, no sé, a medio metro del suelo, y vos lo ves, sale, es impresionante, como Roman Rosso se elevaba, volaba, literalmente que voló ese día, volaba, tenía motor de aviones, siempre decíamos nosotros, el peón, este tiene motor de avión, y tenía motor de avión, era motor de avión. Jorge, ¿por qué no ese Pellegrini, y por qué sí al latino? Porque, mirá, acá las cosas, se hacen, un poco por experiencia, por intuición, y bueno, porque un cuidador, es bueno o es malo, si toma las decisiones buenas, es bueno, si toma las decisiones malas, es malo, y yo pensé, incluso Palermo, hasta me ofreció, viste, una carrera preparatoria, para ir al latinoamericano de Uruguay, pero yo pensé que el caballo, había tenido una campaña intensa, te digo, hoy no sé si lo haría, porque me criticaron un montón, pero salió muy bien, digo, con el resultado puesto, sí, pero me criticaron, me criticaron un montón, que no había corrido, que el caballo, que esto, que el otro, y yo estaba convencido de lo que hacía, lo veía el caballo, viste, es más, no le arrimaba nunca a uno, porque era un caballo, demasiado abundante, para trabajar, y la pasada, había sido bárbara, dos ocho y pico, pero, pero no era, extraordinaria, pero era lo que yo intuía, que necesitaba el caballo, y bueno, evidentemente era, y no fue bien, no fue bien, aparte, con Wilson brillante, que, que se dio cuenta, que si corría adelante, el caballo no tenía chance, lo relajamos, corrió tercero, segundo, se hizo todo bien, se hizo todo muy bien, muy preparados para esa carrera, muy concentrados en esa carrera, y salió bien, con esa máquina salió bien. Mirá, acá está, acá está Wilson conectado, siguiendo la entrevista, y comentó acá, puso que era amiguito Ciro, el otro caballo, vos muchos dicen, no, Wilson le dejó de correr a Jorge, están peleados, bueno, mirá, acá está Jorge dando la entrevista, y Wilson mirándolo. ¿Cómo voy a estar peleado con Wilson, que, que, es uno de los chicos, te digo, yo he tenido amigos, jockey, que son Agustín de Arriba, el Fuchi Lisseri, que son ya de, de hace, muchísimos años, pero Willy es una de las personas que más quiero, en toda mi trayectoria, es un chico noble, bueno, un gran jockey, grandísimo jockey, y bueno, esto te va llevando a tomar algunas decisiones, él pensó que lo correcto era, cambiar de caballeriza, y, y bueno, le deseo lo mejor, siempre tiene las puertas abiertas conmigo, y bueno, hoy, hoy él está en un proyecto que él creyó que era bueno, y bueno, y le deseo siempre lo mejor, no, no, ¿cómo voy a estar peleado con Wilson? Al contrario, a la, a Francisco, a su hijo, lo adoro, Carlota, su mujer, es una campeona, no, 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 para nada, para nada, para nada, no le echo la culpa a nadie, esto es así, yo estoy acostumbrado, te vuelvo a decir, Ortega ganó el primer grupo uno conmigo, con Cris, una yegua de Nachito Paolo, Domingo, Domingo se empezó conmigo, el corto Méndez, casi empezó en el estuvo, con Forti fabuloso, un caballo campeón que tuve yo, eh, Francisco, lo fui a buscar a Brasil, eh, Wilson, nosotros no tenemos la capacidad económica que puede tener, claro, el rumbeo, el firmamento, y bueno, esto es así, lo acepto, y hoy está Juan Cruz Villagra, que es otro grandísimo jockey, y bueno, vamos a tratar de, de seguir teniendo los éxitos, pero jamás peleado con Wilson. Bueno, y hablando un poco de, de, de Wilson, y de la dupla que formaron, hablemos un poco de lo que fue tu, tu 2018, porque la verdad que con Wilson lograron ganar, todos los grupos uno es importante, prácticamente, eh, 2018, un año tremendo, que formamos, y mirá que la, que, que el turf, tiene muchas vueltas, eh, idas, vueltas, nunca se sabe que, como, 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 como se desarrollan las, si a vos te dicen, después que ganó el Palermo con un crack, que tengo en el estupo, que para mí es un caballo fenomenal, pinbal, me decían que Wilson no iba a estar, en el estupo, yo, yo me hubiera reído, porque, no, no se puede tener más éxito, de lo que habían tenido, no se puede, eh, solamente, que se yo, Maldotti Falero, Pela Noriega, pero es, a ese nivel, sí, y bueno, y de repente no estuvo más, viste, así que, la vuelta de la vida acá no se sabe nunca, y me decías del 2018. Sí, digo, ¿cómo viviste ese año, ganando tanto grupo uno, ganando tantas carreras importantes, eh, digo, había un momento en el estudio, en el que tenías muchos caballos de, de grupo, digo, ¿es difícil también manejar un poco la presión en esos casos? No, es lo mejor, es lo mejor, es, es, tener esos caballos es lo que aspira, un cuidador que quiere llegar a la alta gama, eh, teníamos grandísimos caballos, tuvimos el año pasado también, bueno, y tuve, 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 eh, ganamos, eh, con la Lampura de la República, eh, ganamos, eh, tenía Chilín de Ciel, que, con pinball, tome pinball, otro, otro caballazo, pero el 2018 fue, claro, venir de Uruguay, ganar el Latino, y al mes y medio, ganar el República Argentina con logrado, era, era una locura, la etapa de la blanca, vivir en la gloria, pero bueno, uno siempre busca seguir, y, y que se vuelvan a dar esas carreras, y se van a volver a dar. No, no quiero entrar en polémica, y si querés lo podés responder, y si no, no, en el 2018, ustedes ganaron, lo dije, y hice una nota de lo de Wilson también, ganaron todas las carreras importantes, salvo el Pellegrini, habían representado al país afuera, dijiste vos volviste, ganaste el, el, el República, y no les dieron, ni a vos como cuidador, ni a Wilson como yo, los Pellegrini del año, o los Pellegrinis que a los que estaban ternados, perdieron ante la estadística, por así decirlo, y yo hago una nota en la que digo, focalizándolo de Wilson, y digo, Leandro es el mejor, por así decirlo, pero el Pellegrini era de Wilson, digo, cuando suceden estas cosas, que para mí son injusticias, ¿cómo se, cómo se trabaja con eso? Por decir, gané tanto grupo uno, y termino perdiendo tal vez, ante el volumen de, de carrera de otro entrenador, que reitero, no le quitamos mérito, ni a Leandro, ni a Carly, ni a ningún entrenador, que son excelentísimos profesionales, pero digo, ¿cómo lo vivieron ustedes, esa entrega de los Pellegrini? Mal, mal, nosotros sentimos que, que no había manera de que, de que pierda, no hubiera nada dado a nosotros, pero bueno, las cosas pasan, todo, Wilson lo sintió mucho, a mí no me gustó, porque, igual soy muy amigo de Carly, y Carly también tuvo méritos, ¿viste? Son cosas que la gente puede opinar, bueno, ahora ganamos la estadística, en el 2019, así que esperemos, que por ahí tengamos suerte, este año. Bueno, por eso, eso te iba a preguntar, este año tenés, y analizando un poquito, la situación, y analizando los Pellegrini, también le decimos a la gente, que la gente puede votar, toda la gente que está conectada acá, pueden entrar a la página de San Isidro, está la planilla, y pueden votar, digo, en el 2018 ganaste, no me acuerdo si 6, 7, 8, grupo 1, en el 2019 ganaste 3, si no me equivoco, y ganaste la estadística de Palermo, digo, imagino que, soñás con los Pellegrini de este año, teniéndolo tan cerca, porque bueno, este año tenés el respaldo de la estadística, que tal vez no lo tenías en el 2018, y también algo que, que esto lo digo yo, me parece que, Dani, que tal vez fue el que más destacado de San Isidro, no presentó él la mayor cantidad de sus caballos, lo presentó Juan Manuel, y digo, no quiero ponerte el peso de dar uno 10, pero digo, imagino que para vos en lo personal, tal vez este año podés ilusionarte del todo, teniendo la referencia de 2018, con que te den el Pellegrini, o no pensás en eso. Yo pienso, sí, ¿por qué no lo voy a pensar? Todo lo que puedas lograr acá es un logro, es para lo que trabajamos, pero bueno, ahí dependerá de la gente como vota, yo voy a respetar siempre lo que diga la mayoría, lo que digan todos, siento que puede ser un año que nos toque, porque ha sido un año buenísimo, y ahí ya no depende de mí, esperaré la decisión de San Isidro, de los periodistas, de la gente, y bueno, nosotros hemos hecho un año bárbaro, bárbaro tratando de tener una conducta buena, ha sido un año donde no tuvimos sanciones, donde ganamos muchas carreras, grupo 1, 2, 3, ganamos la estadística de Panermo, bueno, soy una de las opciones, de eso estoy seguro, después decidirán ustedes, la gente, espero, ojalá que nos toque. Voy a leerte algunas preguntas de la gente, acá dicen, y algunas cosas de la gente, Almoglia dice, en mi opinión, creo que si se consolida la relación con Juan Cruz Villagra, se van a cansar de ganar carreras, ¿cómo están trabajando con Juan Cruz? Bueno, ahora tuvo el parate este, pero venía el muy bien. Sí, 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 no, te aclaro, Juan Cruz también estuvo conmigo, de aprendiz, ya ganamos muchísimas carreras, ganamos grupo 1, ganamos el provincia, ganamos el provincia de Buenos Aires con, con el que hacía hoy, claro, con el ejecutor, ay, ejecutor, ahí está, sí, sí, y ganamos algunos clásicos, no, Juan Cruz es, es un, mirá, es al nivel del mejor o el mejor, y después de que han pasado, de todos estos yo, que hay por, por, por él es tú, te lo digo y te lo afirmo lo que yo pienso. Sí, pero tiene que ganarse todavía con los caballos míos, tiene que, tiene, tenemos que aceitar algunas cosas, y como lo hemos hecho con, con todos los demás, este, jockey, y yo no tengo duda de que si me siguen apoyando, y tengo caballos competitivos, podemos seguir teniendo muy buenos resultados, no, Juan Cruz es un jockey, tiene un desarrollo fantástico, tiene, tiene una equitación bárbara, tiene, tiene un final buenísimo, es una excelente persona, excelentísima persona, así que bueno, esto es así, hay que seguir, se dio la posibilidad de que él quiso venir al estú, la verdad que eso para mí fue un, bien, fue un empuje importante, y bueno, tomé la decisión, estaba entre Da Silva y él, Da Silva es otro grandísimo jockey, pero Juan Cruz ya había estado, y algunos propietarios ya le habían firmado, le iban a dar los caballos, entonces bueno, se dio la relación, y espero que sea con él, creo que va a ser con éxito, seguramente. Bien, acá Ignacio Pavlovsky, dice, felicitaciones a los dos, muy buena la entrevista, bueno, hablamos, hablamos mucho de Blue Pride, de tu relación con él, de Coctado, un amigo tuyo, más allá del vínculo per profesional, Los Amigos de Quíntuple Corona, dice, el recuerdo de Alampur, el República de Alampur, que me ganó a Midán Cineguén, hermosa carrera esa también, y había, había acá Muchascu, quien colaboró haciendo los pronósticos mucho tiempo con nosotros, y se preguntale por logrado, uno de los caballos más lindos que vi. Bueno, tres cosas, a Ignacio le agradezco, Ignacio es uno de los grandes amigos que me dio la actividad, es un criador, yo admiré mucho a su padre, y Nacho sacó lo mejor de su padre, es un criador impresionante, lo que ha hecho Nacho en unos pocos años, los caballos clásicos y buenos que ha sacado, yo digo que este año, tuvo uno de los candidatos a padrillo del año, Orpen, si lo mirás, y como criador, y bueno, es cabeza a cabeza, y por ahí lleva ventaja, ha criado a Blue Price, ha criado a Pimbal Guizarra, solo un momento, ha tenido unos éxitos fantásticos, yo te digo, sacando la amistad que me une a él, te digo, como criadores, a mi juicio, y no me, yo tengo grandes criadores cerca, el Vacaciona, a Bolengo, hay nuevos que son fantásticos, como la Madrina, que está invirtiendo mucho, hay un montón, pero Nacho es un tipo, y es integralmente fantástico para el Tour, porque es dirigente, es un tipo sereno, relajado, se ha puesto en todas las veredas de la hípica, conoce todo, así que, es un tipo muy importante para la actividad, después era, logrado, que era un caballo muy lindo, logrado, sí, logrado se fue, después del República, pocas veces hubo un caballo así, y yo no soy propietario de caballo de carrera, pero te cuento, que me enamoré tanto del caballo en el remate, que lo compré, y nadie lo quiso, no lo quiso nadie. ¿No tenías propietario y lo compraste igual? No tenía, al final me dice Héctor del Piano, bueno, me quedo con la mitad si te gusta tanto, y me tuve que quedar con la mitad yo, porque no lo quiso nadie, la primera vez que tuve un caballo, y no tengo más, y salió logrado, que era una máquina de correr, era un caballazo. Corría mucho. Mirá, acá hay un mensaje muy lindo, de nuestro amigo C1205, y se fue peón de Jorge, un grande, me acuerdo que yo venía del campo, y cuando me mandaron una vuelta de galope, me dijo, hacelo como arriando vacas. Y andás a ver, sí, he tenido, yo aprecio, te digo, ya pasaron muchos peones, y lo que más aprecio, en mi carrera, ha sido la relación que tuve con ellos, me han ayudado mucho, mucho, muchísimo, para que yo pueda, sería injusto si yo no hablara de ellos, de mis veterinarios, Jorge y Lucas Campos, pero los peones, mis capataces, han sido pilares, pilares, pilares conmigo, y de hecho, te digo, nunca jamás tuve un juicio laboral, en tantísimos años. sé que las relaciones laborales son difíciles, pero, bueno, evidentemente, las pudimos llevar bien, a veces con, con algún sobresalto, pero los peones conmigo han sido bárbaros. Había un mensaje por acá, gracias por el mensaje. No, a ver, había un mensaje por acá de Mati Zavala, que te preguntaba, a ver si está acá, en cuanto a vos, como cuidador, si te dan a elegir, un potrillo, una potranca, y si preferís, velocistas o fondistas, para entrenar. No, a mí me gustan más las carreras, yo, en carreras cortas, no, no, no me, me tocó ganar, me tocó sacar Lleguas Buenas, saqué la ganadora del Alza Gaunzue, Misty Lady, qué sé yo, saqué Lleguas Buenas, la de Macaja, qué sé yo, pero en general, yo prefiero elegir, caballos para corregir, correr la distancia, machos o hembras, pero de todas maneras, un entrenador tiene que estar preparado para observar sus caballos, observar bien la genética que tienen, y poderlos preparar para correr la distancia que más les convenga a ellos, si vos te gusta correr 2000 metros, pero tenés una hija de Souter Halo, seguramente te va a estar un poquito más, o de algún padrillo que corra la corta, que ahora no sé, bueno, no lo tengo, es decir, tenés que estar preparado para tratar de sacarle lo mejor a los caballos en las distancias que más le convengan, lo tenés que ver vos. Por eso te gusta Carampangue también, digo, Orpen, Pure Price, Madre de la, para la larga, aunque tienen velocidad, son caballos que, por pedir, iban para la larga. En general Ignacio es un tipo que ha creado para correr las distancias clásicas, las clasicas, no las distancias clásicas, las distancias del medio para arriba, en general, clásicas también son las de 1000 metros, y hay quien le gusta, lo respeto, me encantan los que corren cuadreras, pero bueno, en general, para mí, porque son los caballos que se exportan, y nosotros tenemos que tratar de exportar caballos, eso es todo, la nafta que alimenta el motor, la exportación de los caballos. Bien, hablando de caballos, y acá está la pregunta bastante sobre el latino, tuviste la suerte, por así decirlo, el logro con Pinball Wizard, de ganar el grupo 1 del Palermo, una carrera, la verdad, espectacular, te ha tocado ganar muchas carreras con Don Teodoro, en el 2019 y en el 2020 también, a quien le agradecemos, que es uno de nuestros sponsors de la página, contanos un poco, porque había una pregunta de Martín Cho, y yo cuando, sinceramente lo digo, cuando yo lo vi a Pinball Wizard, tan cerca del fuego de la carrera, en el latino, me llamó la atención, yo pensaba que el caballo iba a correr de atrás, ¿por qué fue eso? Nos preguntaba Martín, te lo pregunto yo también, ¿por qué corrió tan cerca? Si fue por la cancha, si fue porque se dio la carrera así, fue una carrera rara en cuanto a desarrollo, contanos un poco de eso, y de cómo quedó el caballo después de la carrera, porque es un caballo que va a animar los grupos 1, sin duda. Mira, primero de todo, te voy a hablar un poquito del Don Teodoro, que te auspicia a vos, que para mí es de las mejores cosas que me pasaron en mi vida, fui muy amigo del padre, del hijo, y ahora del hijo, del hijo, de Facu. Está conectado, Facu, ahí. Así que, este, es, Diego, es una persona muy especial, que se merece lo mejor, y fue uno de los gustos tremendos, ganar ya en sus inicios, un grupo 1 con Pinball. Pinball, después que se gana el Palermo, ya sabíamos que íbamos a correr latino, yo lo creo uno de los mejores caballos que cuide en mi vida. De ahí viene el Anchorena, se va Willy, se va Wilson, lo agarra, este, la Silva, que lo corre bien, pero sin conocerlo, y perdió, perdió ahí. cerquita. Perdió muy cerquita, con mucha fuerza en el final, siguió bárbaro, y decidimos intentar el latino por el gran concepto que le tenemos al caballo. Y andaba muy bien. Yo lo vi trabajar, la pasada fue un presión de usted. En la carrera no salieron las cosas como esperábamos. Nosotros elegimos el 4 para correr bien atrás, el caballo salió como un resorte de la gatera, y bueno, cuando salen bien, no salen bien a todos, cuando salen mal, no salen mal a todos. Yo les doy libertad, y especialmente a un jockey como Juan Cruz, que tiene excelentísimo desarrollo, que ha ganado las grandes carreras, porque ha ganado Pellegrini, Latino, entonces le doy libertad, y capaz que con el resultado puesto pudimos haber cambiado algunas cosas. Bueno, no se dieron, hay que hacer un análisis, pero eso es un análisis interno, y una charla que la tuvimos, que la vamos a seguir teniendo, pero nada que reprocharse, evidentemente hay que seguir para adelante, seguir demostrando que es un gran caballo, y bueno, y pasar esa página que no fue muy buena. Contanos un poquito del caballo, Jorge, porque tal vez uno lo ha contado en alguna nota, lo corrías la milla porque tenía problemitas en los cascos, y no lo podías poner bien para variar. Claro, el caballo ganó 2.000 metros, pero el caballo tenía, cuando gana el Palermo tenía 7 parches en los cascos, el día anterior estaba Rengo, Rengo perdido, se le había corrido el parche, hubo que acomodarlo, gana porque es un gran caballo, grandísimo caballo, siempre dio muchísimas ventajas, pero realmente para mí es un caballo de los buenos, buenos, buenos que me ha tocado cuidar. ¿Y ahora cómo quedó después de la carrera? ¿Lo proyectás para...? No, está impecable, está impecable, pero no podés proyectar mucho, hay que ver cómo van a... Hay que ver qué decisión toman los dirigentes, de si ir para adelante a partir de que se reinicien las carreras, es decir, los que no se corrió, no se corrió, ¿cuándo se va a correr República? ¿Cuándo se va a correr Polla Nacional? Veremos cómo sigue todo esto y ya con el plan en la mano correrá las carreras buenas. La idea era correr el República. Es lo que te iba a decir. Para mí, mi opinión de periodista y de verlo el caballo a la mañana también, es un caballo ideal para una carrera como el República Argentina. Sí, no tengo duda, no tengo duda. Iba a correr él y Chemin de Siedre. ¿Cómo está, Chemin? Estaba bárbaro, estaba anotado para correr las ganadoras de una cuando vino la pandemia. Y hubiera ganado por bastante. Lo digo humildemente desde afuera, no lo vas a decir porque te conozco, pero es un caballo al que también lo vi trabajar, bueno, todos lo vimos correr, una capacidad extraordinaria. Muy buen caballo, muy buen caballo que en el Nacional tuvo, se desgarró, era uno de los candidatos. Se desgarró y estaba para volver y es muy buen caballo, muy buen caballo. Mira, voy a sumar un par de preguntas de la gente porque nos quedan 13 minutos de vivo porque esto a la hora nos corta y no nos dimos cuenta, Jorge, que llevamos 47 minutos de charla. Roberto Vignati, sí, Roberto Vignati dice que cuente cuando eligió a Tetase. ¿Cómo que elegiste a Tetase? Bueno, Roberto, te hablo, Roberto es, fui uno de los cuidadores, de los primeros cuidadores que tuvo Roberto, un tipo con un proyecto fantástico que hoy por hoy entrena pela y, bueno, hay que hablar de pela, ¿no? Pero un tipo al que yo aprecio un montón y ganamos muchísimas carreras y después él, él cuidó, bueno, hubo algunas cosas, viste, ahí, pero nunca enojo, ni pelea, ni nada, pero bueno, decidieron, estaba en ese momento mi gran amigo Dani Maranesi con él y decidieron tomar otro camino, viste, pero bien, siempre bien y, bueno, y hablábamos y esto y lo otro, le cuidé algún caballo, siempre tengo grandísima relación y en ese remate voy y lo miro a Tetase y lo quiero comprar, lo elegí en el remate yo, bueno, te lo está diciendo él y él me dijo, mirá, no está lindo el caballo, pa, 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 después hacemos una sociedad y esto y bueno, y después las cosas como son acá, viste, pasan, se fue al estuvo y fue a Tetase, un caballo, un caballo extraordinario, te digo, un caballo extraordinario, un caballo de alta gama, la verdad que lo que había hecho, el trabajo, lo que había hecho el entrenamiento, para el latinoamericano, era como para pensar en ganarlo bien, un caballo fantástico, con un cuidador fantástico, con un jockey fantástico como Gustavo y con gente que está atrás de él como Roberto, que son tipos que se merecen lo mejor, la verdad que se merecen lo mejor. Voy a unir la pregunta con esta de Brian, porque me pongo a pensar y digo, vos no sos de correr a stud grandes que por ahí vienen y te traen tomar los caballos, digo, los elegís vos, a la mayoría de los que hemos recorrido durante esta charla que han ganado grupo 1, los has elegido vos en el remate o en un aras como el caso de pinball o en remate, bueno, ahora que salió lo de Tetá, se digo elogiado. Contanos, y sumando a la pregunta de Brian, que es, ¿en qué se fija Jorge al elegir un potrillo? Y bueno, él suma a qué pensás de las carreras de los precoces. Pero pensemos en esto, ¿qué buscás en un potrillo, en un remate, o cuando vas a ver a un aras, potrillos, y por qué lo elegís? Mirá, lo primero que miro es la expresión del caballo. No, me gusta, no sé si vi muchos caballos con expresiones, cabezas muy feas, me dejo entusiasmar por eso. Después miro la estructura del animal. Un caballo es como un coche, si tiene las ruedas dobladas, dura menos que un caballo que tiene las ruedas bien alineadas. Es decir, trato de buscar un caballo bien plantado. La genética es importantísima, la madre, si vos ves una madre que ya tuvo cuatro, cinco, seis crías y no produjo, y si tenés chance, elegí la que produjo. Si tenés chance y el caballo se da. Después, bueno, un caballo, no me fijo si es grande o chico el caballo, porque si el caballo tiene buena estructura, al contrario, un caballo chico por ahí aguanta más el entrenamiento porque es menos peso que soporta. Y bueno, y sí, porque en Palermo en general los aras grandes no van, ¿viste? Palermo a mí me decía mi padrino, Palermo me decía mi padrino Marinetti, es la tumba del cuidador. Y porque los aras van a San Isidro, ¿viste? Y bueno, no sé, ahí está, hay más glamour, ahí el cuidador tiene más chances y le toca una buena racha en general después puede tener más caballo. Palermo fue más difícil. Si vos ves los cuidadores de altísima gama que salieron en los últimos 30 años de Palermo son pocos. Sí. Pocos, ¿viste? Muy pocos. Y bueno, eso es lo que pasó conmigo, me tuve que esmerar y aprender a elegir bien los caballos porque era la chance que yo tenía, no tenía aras grandísimos atrás mío que me respalden mucho. Pero ha sabido elegir, vamos a mandar un saludo a los amigos de Tour Real que vi que hoy vuelven con los vivos. Cuanto más medios de Tour haya mejor. Los periodistas no queremos ser pocos, queremos ser muchos, esa es por lo menos mi opinión. Así que les mando un saludo y hoy mírenlos que van a estar ahí en vivo. Acá muchas, Q nos pregunta por Beauty Romance, una yegua que tenía por un concepto grande y dice que no está rindiéndolo como lo esperás de ella. ¿Qué concepto tenés de Beauty Romance? Grandísimo concepto. Creo que nos equivocamos. Nos equivocamos en la evaluación de la yegua. Seguimos el proceso selectivo, la yegua fue a correr carreras más largas y dejó de rendir. Cuando fue a correr carreras largas dejó de rendir, tiene un temperamento fuerte, es difícil de manejar, se fue para atrás, es verdad, no está rindiendo nada y el laburo nuestro es tratar de volverla al primer nivel. La había reprisado el otro día, entró cuarta con poca cosa, justamente por eso y corrió fenómeno. Y estaba anotada también cuando vino la pandemia y no pudo correr. Pero el laburo mío es volverla al primer nivel. Le tengo un altísimo concepto a esa yegua. Jorge, hablando de altos conceptos, acá Luan, que es el manager de Leandro González, nos dice el próximo grupo uno va a ganar con Tipesco. Tipesco invicto, si no me equivoco. Sí, Tipesco es un caballo que ha ganado dos... Bueno, bueno, eso ojalá se dé lo que dice Luan. Ha ganado debutando bien, después volvió a repetir, Francisco lo corre con Calves, es del Ximena. Sí, sí. Y Francisco le tiene muy buen concepto, tiene que, tiene que, todavía tiene que pelear, viste, para llegar a esos niveles. Pero, bueno, me alegro que Luan y Francisco piensen eso del caballo, me da más entusiasmo. Jorge, quedan seis minutos y quiero usarlo para que nos cuentes un poquito, porque se nos fue la charla, de tu relación con los caballos de Maradona. Ganaste un grupo uno con Diego, con Diegol, justamente en La Plata. Hay una foto muy buena con Janina, creo que es vos, mostrándole en Palermo. Contanos un poco de esa relación y cómo es cuidarle a un caballo a Maradona. No, fueron unos años bárbaros, viste, porque Diego todavía estaba en actividad, conocerlo a él fue, fue, mirá, yo, más fanático de River, más fanático, puede haber igual, soy amigo de jugadores, de todo, mi familia, porque el fútbol es la cancha, el fútbol tiene una magia, una magia impresionante, son como las carreras, viste, entonces, bueno, era uno de los pocos momentos que yo me iba con todos mis hijos a ver a River y viene Diego y tanto lo admiré que a mi hijo menor, el de 16 años, se llama Diego y mi mujer me dejó para Diego Armando. Sí, no te mataba. Y haber ganado, ganamos varias carreras, ganamos con Midri, ganamos con Newell Solboys, ganamos con, que era otro caballo de él y cuando viene el momento de Diego fue, fue, fue espectacular porque ese día yo gané dos grupos, uno, gané con uno del caballo del caballero rojo, el que era el caballero rojo en Titanes en el ring de Andrés, Space Jeep, gané el de 1002 y la milla con Diego. Y la milla con Diego, fue un día inolvidable, viste, fue, van a pasar, hasta que me muera me voy a recordar y Diego gritando por teléfono y qué sé yo, viste, fue, la relación con él fue buenísima, un tipo hiper inteligente, un tipo, un tipo, la verdad que verlo solo era imponente y bueno, me llevo el mejor de los recuerdos, ojalá que algún día lo vuelva a ver. Soy amigo de Nacho Fernández, me dijo que un día me iba a llevar a verlo al entrenamiento de gimnasia. Mirá, sí, justo ahí te preguntaban y te hemos visto también con Nacho, a Nacho se lo vi mucho en el hipódromo, a Lario se lo vi mucho en el hipódromo, a Leo Poncio también, no sé si con algún caballo tuyo, es muy burrero ese River, ¿no? Y estás vos muy cercano ahí con ellos. A Lario no, a Lario no tuve, yo lo vi, lo vi, sí, lo vi, lo vi porque lo representa un cliente de mi ahijado, de Javier Fren, lo vi, pero no tuve, con Leo soy muy amigo, con Poncio soy muy amigo de hace muchos años, desde que vino a River, ahora 12, 13 años, y con Nacho sí, nos hicimos amigos hace 2, 3 años, tuvo una yegua que ganó 3 carreras, este, sí, de la Burnin, y este, y bueno, sí, soy muy fanático, re fanático. Es muy, muy, muy burrero, por así decirlo, este Nacho, uno lo ve en la Palermo con la revista, y yo tengo una anécdota muy buena, y acá la gente tal vez me va a putear, porque yo iba a una agencia en La Plata y jugaba a cuaternas con Nacho, y yo no sabía que era Nacho, Nacho Juan en gimnasia en ese momento, donde viene un nene y le pide una foto y es muy humilde, se saca la foto, yo entonces voy y le digo al pibe de la agencia, ¿estés flaco? ¿quién es que le piden foto? ¿no mirás a gimnasia? No, Nacho Fernández me dice, y así que jugaba en paternas con nosotros, un crack, a ver, lo ves en Palermo, tío, con la revista, lo veo siempre con vos, la verdad que... Siendo ya gran jugador, sigue con la de siempre, un tipo, la verdad que es un muchacho fantástico, un tipo, de primera... Ha sabido mantener la cordura con todo esto que pasó en River y la verdad que es un muy buen amigo. Y pero tal vez lo vas a perder, porque yo imagino que perder en el sentido del contacto, porque me parece que a Nacho acá en Argentina mucho no le debe quedar, como jugador lo veo en Europa. No sé si en Europa, ya tiene 30 años, pero... Y eso es verdad. como está en Argentina probablemente se tenga que ir, pero va a ser mejor para él, así que... se lo deseo. Bueno, Jorge, nos va a quedar dos minutos, así que uso este tiempo para agradecerte, la verdad que se nos ha pasado rapidísimo, como nos pasa cuando las charlas se ponen buenas, estamos una hora y parece que tuvimos 10 minutos, así que te agradezco muchísimo esto, como te digo, hiciste el esfuerzo de hacerte una cuenta de Instagram, de conectarte, así que te agradezco muchísimo y sos siempre un tipo que está, sos muy humilde, un gran tipo y siempre estás para nosotros los periodistas que molestamos, que estamos ahí preguntando, che, cómo anda el caballo, no va a correr, así que te recontra agradezco. Nosotros somos lo que somos gracias a ustedes, quiero aprovechar para agradecerle a mi familia porque vos también pensá que el entrenador, si no tiene una familia que lo acompañe, es muy difícil que se pueda destacar, porque lo nuestro es durísimo, durísimo, es de todos los días, yo he dejado, he dejado, sí, me lo devolvió el Turfe, lo amo, me lo devolvió, pero yo le di la vida, yo terminé, terminó mi fiesta de casamiento, dejé a mi mujer en el departamento y me vine a laburar, no me iba nunca de vacaciones, no, no, yo dejé la vida, le quiero agradecer a mi familia que está mirando, por acompañarme, a mis muchos amigos y ojalá, ojalá, que en el futuro a los periodistas tengan el triple de apoyo de lo que tienen ahora, porque necesitamos difundir esta actividad, es importantísimo, la gente no se da cuenta de lo importante que es, así que ojalá que tengamos mucho más apoyo, que lo que no tuvimos se concrete y ustedes puedan tener mucho mayor fuente de trabajo. Bueno Jorge, acá nuestros amigos de Aras Don Teodoro nos dejan también un mensaje, así que le agradecemos porque es uno de los estudios que está con vos y porque estos vivos también son gracias a ellos y a todos los que nos apoyan, así que bueno, se nos va a cortar, te agradezco mucho Jorge, te mando un abrazo y bueno, espero verte pronto. Gracias por todo, un saludo a todos y gracias. Chao Jorge, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí pasaba la nota con Jorge, me parece que estuvo buenísima, Jorge Verán dice lo que piensa, lo dijo, en muchas cosas, me parece que eso es espectacular, así que nada, les agradezco a todos, lo decía recién, por haber estado acá en la charla, vamos a hacer seguramente un vivo el viernes y alguno el fin de semana, mañana es viernes, bueno, ya no sé ni en qué día vivo, puede ser que, bueno, si mañana es viernes puede ser que grabamos el sábado, así que bueno, gracias a todos, esperemos que quede guardado para compartirlo, gracias a los amigos de Antioro que están ahí prendidos y gracias a todos ustedes, les mando un abrazo y se nos corta el vivo, chau.